Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta en Zona Cero, y vamos a platicar de todo lo que ha sucedido en torno al coronavirus o COVID-19, pero sobre todo al catálogo de barbaridades que ha externado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, ¿cómo olvidar en su momento cuando dijo que no pasaba nada? Yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. O también aquella frase cuando externó el, y sobre todo que invitó a que, a que nos siguiéramos abrazando. mire, lo del coronavirus, eso es de que este, no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Y vino otra que dio la vuelta al mundo cuando sacó su estampita del detente para decir que el coronavirus no le iba a afectar porque contaba con, pues, esta estampita que la gente le da y que lo hacía muy fuerte. El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Y ya dejemos a un lado también las declaraciones del doctor López Gatell, en donde hablaba de que el presidente tenía la fuerza moral y no era él una fuerza de contagio. La verdad es que indignantes todas ellas, como cuando cuatro días antes de que se llamara a la gente a no salir de sus casas, él todavía, cómodamente en un restaurante, invitaba a los mexicanos a seguir saliendo con una verdadera falta de sensibilidad y con una ignorancia de lo que estaba sucediendo y que podría sucederle y esperemos no termine pasando a los mexicanos. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Pero bueno, la gota que derrama el vaso es cuando dice que esta pandemia le cayó como anillo al dedo a su proyecto hacia la 4T y a todos los mexicanos, nos ha caído como anillo al dedo. Imagínense ustedes nada más. Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. Ya lo escucharon ustedes y en donde dice que no va a cambiar y que nos cayó como anillo al dedo. Imagínense ustedes a aquellas personas, porque esto no va solo con los mexicanos, es un tema de humanidad en donde estamos viendo cuántas personas han muerto. Cientos de miles van a morir y quizá rebasemos la cifra del millón de muertos por esta pandemia. Muertos en todos los países. Imagínense aquellos que vean una declaración como esta. es de verdad inhumana, es insensible y me parece que ya es de alguien que no está en sus cabales. Pero además creo que un punto muy grave es que para el Señor todo es y todo lo justifica con la corrupción. Y entonces él dice porque esto nos va a servir para seguir luchando contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver la corrupción? Y de repente es como cuando el psiquiatra está tratando a una persona y le va preguntando y esa persona trae una fijación sobre un tema porque no está en sus cabales y regresa a lo mismo y regresa a lo mismo. Pues aquí es igual. Oiga, señor, es que el aeropuerto, México necesita un aeropuerto de primer mundo para que no se caigan las inversiones. Es que la corrupción, es que eran muy corruptos. Oiga, señor, es que el petróleo se está cayendo el precio y tendría usted que acabar con dos bocas, cancelar su proyecto porque ahora resulta más caro el caldo que las albóndigas. No, es que eran muy corruptos y ahora que ya no somos corruptos, ahora sí se va a poder. Oiga, señor, las energías limpias, no hay que quemar carbón para generar electricidad, hay que utilizar las nuevas opciones que se tienen, llamadas energías limpias, como son pues estos que él llama molinos de viento, que son estas aspas giratorias que generan energía eólica. Ah, no, porque eran corruptos, porque afean el paisaje y son muy corruptos, y son muy corruptos, y son muy corruptos, y carajo, llega un momento en el que le dice uno, olvídese de la corrupción, señor, qué bueno que usted traiga esa obsesión, pero ahorita se nos está muriendo la gente en la calle. Es verdaderamente patético escuchar a un hombre que tendría que ser el líder de un país de cara a un problema tan grave como el que estamos viviendo, pero ver que el señor se quedó en el viaje y que lamentablemente parece que no tiene regreso. Eso sí es muy grave, eso sí debe de preocuparnos, y me parece que debe ser indignante para todo aquel que ya ha vivido el golpe fuerte del coronavirus, y lo va a hacer para quienes lo vivan en los próximos días, que esperemos no sea ni usted ni yo, pero que lamentablemente vivimos en un enorme riesgo, y en mucho por todas las estupideces y por todo lo que no ha querido hacer nuestro señor presidente. Así pues, creo que tendríamos que pensar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en que si no hacemos nosotros la tarea, si no nos quedamos en casa, si no cumplimos y apoyamos a quienes lo necesiten en este momento, créanme que vamos a pagar las consecuencias, como las está pagando Ecuador, como las pagó ya España e Italia, y como las van a pagar otros países que siguieron el camino de México. Yo ahora los invito a que sigamos reflexionando, a que estemos unidos, a que pues pensemos en que está en nuestras manos el poner un granito de arena para que esto mitigue y para que esto pues crezca lo menos posible. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Zona Cero.